Hoy vamos a hacer una Cobb Salad o Ensalada Cobb. Yo no sé si los que ustedes están aquí conectados conmigo saben lo que es una ensalada Cobb. Cuando yo propuse el hacer esta ensalada, es una ensalada típica, típica, típica americana y tiene una historia como bien entretenida porque es una ensalada que fue muy famosa en los años 40 dentro de Hollywood. Bueno, mientras les estoy haciendo la ensalada, les voy a ir contando las historias porque hasta pedidas de matrimonio tuvieron que ver con esta ensalada. Yo lo averigué todo, estuve averiguando todo lo que tenía que ver con la ensalada Cobb. Bueno, vamos a empezar entonces. Tiene muchos ingredientes y esto es una de las cosas importantes. Perdón si me llamaron un poco, pero es que es muy entretenido. Lo que pasa es que esta ensalada es muy completa, ya. Tiene pollo, tiene pecho y huevo de pollo. Bueno. Panceta o en verdad... ¡Ah! Se me olvidó cómo se llama esto. ¿No se llama? Se llama... ¡Ay! Se me olvidó. Tengo pegado como que es salame, pero no es salame. ¡Tocino! Tocino. Tocino crocante. Tiene huevo duro, palta, cebolla morada, una capa de lechuga, tomatito cherry y lo más importante de la ensalada es que tiene tocino. Gracias, Matel. Sí, a veces se me va a dar las palabras. Lo más importante que tiene es un rico sabor que no está en todos los aliños, sino que es tan especial lo tiene que yo creo que la deberían tener más ensaladas porque es deliciosa, que es esto. La salsa inglesa. A mí me costaba decir un poco el nombre, pero es salsa Worcester. Por favor, los amigos de Sabor USA que me corrijan. Lo dije bien, ¿verdad? Salsa Worcester. Y esta salsa tiene un sabor súper particular. Es un sabor fuerte, pero además es como... Igual es suave, o sea, es un sabor fuerte, pero en combinación a otras le da como un sabor medio dulzón igual con el resto del aliño. Yo considero que en esta ocasión le vamos a echar una cucharadita, porque como les digo, es un sabor igual fuerte, pero es algo que no puede faltar en el aliño del ensalada co. ¿Ya? Vamos a partir entonces. El ensalada co tiene este tipo de lechuga. ¿Ya? Yo la vi en la receta original y dice lechuga romana. Yo por más que traté de buscar como la lechuga romana, no la encontré como tal, pero la foto era igual a la lechuga costina, o muy parecida. Yo me imagino que a lo mejor en alguna parte... ¡Hola, Volga y yo! Yo me imagino que en algunas partes debe existir como lechuga romana, a lo mejor acá, o efectivamente acá en Chile es la costina. Pero por lo menos la foto de lo que era, era igual a esta lechuga que es la costina nuestra. ¿Ya? Voy a hacer entonces... ¿Qué lechuga más linda? ¿Sí? Está hermosa. Vamos a hacer entonces nuestra ensalada acá. Este bowl, o sea, es un plato hondo como de sopa. Yo ocupé este como grande, porque esto lo vamos a hacer para una persona. ¿Ok? Voy a bajar entonces la cámara para que puedan ver todo lo que estoy haciendo. Miren, es tan completa la ensalada que hasta tiene queso azul. Primero, vamos a hacer la capa de lechuga. Y por mientras les voy contando. Resulta de que esta ensalada la creó una persona, que lo tengo anotado acá, que se llama Robert Coff. ¿Cómo la ensalada? Este caballero Robert Coff tenía un restaurante en los años 40 que estaba muy cerca de los estudios de cine de esa época. Entonces, a él se le ocurrió crear una ensalada que fuese fácil de hacer, fácil de llevar, con pocos ingredientes, contundente, pero que a la vez fuera muy completa. O sea, como que a las personas, especialmente a las mujeres de aquella época, que también querían alimentarse saludablemente, tuviera de todo y a la vez no dejara de ser una ensalada rica. Por eso tiene ingredientes tan típicos americanos, por ejemplo, la salsa inglesa y también el tocino. Entonces, vamos a poner acá abajo una capita de lechuga, que yo la corté así porque obviamente las hojas de la lechuga costina son gigantes. Así es que las vamos a poner así. Igual voy a ponerle más. Por mientras, les cuento que esta ensalada, que apenas yo la termine, voy a sacarle una linda foto y la voy a pasar a Sabor USA Chile para que ellos la puedan tener también en su Instagram. Y ahí les voy a pasar la receta y ahí va a quedar todo súper explicado para que vayan al Instagram de Sabor USA Chile, que justo ahí están poniendo para que lo sigan al tiro. Y ahí van a estar todo completo, todas las explicaciones. Y además, desde ahí va a salir el ganador del sorteo de hoy. Así es que. Yo creo que ahí estamos. Bueno, hasta la lechuga yo la tenía lavada, obviamente. Hay que lavarla. Ya, vamos a hacer una capa de lechuga. Voy a correrle la lechuga acá. Lo más lindo que tiene la ensalada Cobb es que es muy bonita, ¿ya? Porque no es la típica presentación como todo revuelto, sino que la ensalada Cobb se presenta en hileras, podríamos decirlo, ¿ya? Hola, hola, Kale. Saludos también. Exactamente, el live va a quedar guardado, ¿ya? Y publicado, como les digo, en el Instagram de Sabor USA Chile. Y lo otro, respecto a la salsa inglesa, es que esta salsa, la mostaza French, que hoy también me voy a ocupar, típica de Estados Unidos. Y muchos ingredientes más los pueden encontrar en Anson Chile. Ellos tienen... ¡Ah, Nati! Ellos tienen... Perdón, que me escoce. Ellos tienen un Instagram que es Anson Chile, que se los dejé ahí también escrito fijo. Y venden muchos productos, muchos ingredientes traídos directamente de Estados Unidos. Se los pueden pedir en su Instagram, tienen página web. Me soplaban que también están en algunos supermercados, algunos productos, pero ellos los tienen venda directa. Así que métanse a su Instagram y los pueden ver ahí, cuando uno quiere de repente un ingrediente específico, como esta salsa inglesa French, que es, según yo, la más rica. ¿Ya? Así es que, vamos a seguir. Como les decía, yo hice, primero la pechuga... No, mentira. Primero hice el tocino. ¿Por qué lo hice primero? Porque agarré las lonchas de tocino, las corté de este porte más o menos, ¿ya? Que si el tocino es así alargado, sin tiritas, y después la corté como en cuatro, mitad, y después mitad de la mitad. Quedó de este porte y lo puse sin aceite en el sartén. El tocino tiene tanta grasita propia que no es necesario ponerle aceite, así que no le ponga, porque si no, no va a quedar así. Nosotros lo que queremos es conseguir el tocino crocante. Incluso, yo le puse un poquitito de azúcar al sartén, encima al tocino. Entonces quedó como un tocino crocante y a la vez un poquitín agridulce. ¿Ya? Suena. No sé si se alcanza a escuchar, pero suena. Ya está exquisito. Por eso primero hice el tocino, porque además, como es la ensalada, yo quería que estuviera frío. Ya, para ahora que, cuando hiciera el en vivo. Y después, para no ensuciar, en la misma olla, no, en el mismo sartén, ¿en qué lo hice? Hice la pechuga de pollo. ¿Ya? No ensucien de más. En la misma grasita del tocino, me sirvió para dorar las pechugas de pollo. Acá ocupé unos... A ver, lo que pasa es que no compré filetitos de pechuga que podrían haberlo comprado. No había en el supermercado y compré una pechuga entera. Acá ocupé como un cuarto de pechuga. La pechuga, sí, como la mitad de la pechuga, pero como entre medio tiene el hueso, todo eso. Entonces, al final, terminó ocupando un poco menos. No creo que usemos todo esto, porque igual esto es harto para una sola persona. Pero también lo hice también hace más rato para que pudiera estar frío ya para la ensalada, para no poner frío caliente. Vamos a poner entonces primero el pollo a un costado. Bueno, como les decía, la ensalada Cobb tiene mucha historia, porque dicen que el dueño, Robert Cobb, un día llegó un importante magnate del cine, que la verdad, algunos dicen que son distintas personas, pero supuestamente llegó como una persona muy importante de Hollywood y él tenía muy pocas cosas en el refrigerador en ese minuto. Esta persona le pidió una ensalada y a Robert Cobb se le ocurrió agarrar solamente las cosas que tenía en el refrigerador, que eran pollo, tocino, huevo, palta y tomate cherry. A la persona esta le encantó tanto la ensalada, que volvió el día siguiente a pedirla y la pidió como ensalada Cobb, porque él obviamente conocía al dueño. Así es que así quedó como la ensalada Cobb. Como les decía, esta ensalada se hizo muy famosa en los años 40, porque van a darse cuenta de que tiene de todo y es muy linda. Ahora, en ese tiempo, voy a dejar el pollito acá, en ese tiempo dicen también que uno de los matrimonios de Clark Gable, el de lo que el viento se llevó, fue, él fue y le pidió matrimonio en ese restaurante comiendo ensalada Cobb. No me acuerdo cuál es la actriz a la que le pidió matrimonio en este minuto, no lo anoté, pero dicen que también a él fue la pedida de matrimonio y el lugar donde escogió y comiendo esta ensalada. Una ensalada con mucha farándula, porque, como les decía, estaba muy cerca de los estudios de cine y de televisión de esa época. Ahora le vamos a poner tomatitos cherry, si se van dando cuenta, es una ensalada que tiene mucho color y, por eso mismo, estos yo los tengo lavados, los dejé ahí mismo, pero los tengo lavados, por eso mismo no se sirve revuelto, ¿ya? En este caso, obviamente, yo le voy a poner el aliñito por encima igual, porque en algunos lados lo sirven con el aliño por separado, pero, ¿qué lata? Yo prefiero echárselo ahí mismo. Y así, van viendo, se ve, se ve, soplenme, sí, ¿verdad? Bueno, y como dice exactamente, Sabor Yosei se caracteriza por tener los ingredientes ordenados por color que hace al final que se vea mucho más bonita como ensalada y no las típicas ensaladas revueltas. Al final, obviamente, todos terminan revueltas, pero la presentación es súper linda. Bueno, y a mí, que siempre me molestan porque me gustan las Kardashian, las Kardashian también son secas para la ensalada Coke, porque, de verdad, que es una ensalada muy tradicional americana, es como muy conocida, es como la ensalada casi emblema de Estados Unidos, como para nosotros a lo mejor sería la ensalada chilena, la ensalada Coke. Ahí tenemos una capita de rojos. Pucha, me tocaron los tomates que justo no están tan rojos, pero nos vamos a dar vuelta entonces para que se vea más bonito. Ahí, una capa de rojos. Vamos a poner el otro chiquitito. Luego, vamos a poner la palta. Yo creo que con media palta estamos, creo yo. Está quedando en Firiz Nais, sí. Vamos entonces, yo tenía picada acá media palta. Bueno, como les decía, el tocino lo hice antes sin aceite con un poco de azúcar solamente y encima de eso mismo hasta que quedara crocante. Y encima, encima, perdón, de ese mismo sartén puse los cubitos de pechuga de pollo. Bueno, también dicen que grandes, que importantes y grandes negocios del cine y la televisión se firmaron en ese restaurante. Y estuve averiguando, el restaurante estaba abierto desde los años 30 y cerró en los años 80. ¿Por qué cerró? La verdad no sé. Pero igual llevaba harto tiempo funcionando. Ahora, dicen también, es que fui muy estudiosa, me leí mucha historia de la Ensalada Coop. Dicen también que a lo largo de los años, desde que se creó la Ensalada Coop, este restaurante, el del Sr. Coop, sirvió más de 4 millones de Ensalada Coop en todo el tiempo que estuvo funcionando. Ahí yo creo que se ve bien bonito. ¿Ven cómo va quedando por color? ¿Qué linda la palta? Sí, está bonita. Me voy a robar las manos, espérame porque la tengo con palta. Ya. Súper matea, sí. Estudié mucho. Es que además, a mí me encanta la Ensalada Coop y cuando me metí como a tratar de buscar la verdadera receta americana, me empezaron a salir todas estas cosas de entretenida y como a mí me gusta la farándula, como que dije, más me gusta la Ensalada entonces. Más yo no la encuentro. Bueno, tiene huevito también, huevo duro. Si se dan cuenta, esta receta, o sea, esta Ensalada no solamente tiene altas verduras, sino que también tiene altas proteínas, porque tiene la pechuga de pollo y el huevito. Además, tiene grasas saludables, como la palta. El tocino no tanto, ahí es una grasa rica. Bueno, ¿saben qué? En verdad el tocino, como se pone crocante, pierde gran cantidad de materia grasa. Queda súper crocante, súper rico. Y además, le da como todo el toque especial a la Ensalada. Y vamos a poner el último huevito por aquí, para dejarle espacio, este pedacito, no. Para dejarle espacio, obviamente, a el tocino. Sí, abajo solo es la lechuga. Sí, esta. La lechuga costina. ¿Ya? Para hacer una dieta entretenida, dan ganas de comérsela. Sí, pues, algo que no me pasa con la Ensalada. Bueno, les voy a reconocer, a mí tampoco me pasa mucho con alguna Ensalada, encuentro fome. Pero esta me encanta, porque es muy completa. Entonces, no necesito estar cocinando como por un lado una cosa, por otro lado otra. Sino que esta tiene como todo muy equilibrado. Verduras de distintos colores, rico sabor, exquisito aliño. Proteína, las tiene como todas. Bueno, y a este lado entonces vamos a poner el tocino. Crocante, como les dije. Y yo le puse también un poquito de azúcar para que quedara como medio acaramelado y más crocante ahora. No se olviden, no se me salgan del en vivo, porque va a haber un sorteo. Yo les voy a mostrar al tiro lo que vamos a hacer. Ahí, harto tocino nomás. Miren si es muy bonita. Es muy bonita. Por último, hay dos cosas que se les tiran así como por encima, que es la cebolla morada. ¿Ya? Yo vi algunas que tenía cebolla morada y otras que no. A mí como me gusta la cebolla, le voy a poner. Bueno, pero es poquita, así que se la vamos a tirar así como a lo loco nomás. Como no mucha. Para no tener tantos sabores tan 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 mezclados. Ahí. Y otra parte muy importante es que la ensalada tiene queso azul. Yo, la verdad, le tengo harto respeto al queso azul. Encuentro que también tiene un sabor como bien fuerte. Entonces, yo en esta ocasión le voy a poner poquito. Porque me la voy a comer yo, obviamente. Pero, mi marido, el chachi, le encanta el queso azul. Entonces, a él le voy a poner mucho más. A mí me gusta un poquito menos. Sí, es rápida de hacer. Muy rico. Lleva queso azul, sí. Me daría pena comérmela. ¿Por qué? Está muy rica. Y, bueno, les voy a picar, como les decía, un poquito de queso azul. Yo le tengo respeto al queso azul. Entonces, no le voy a poner tanto, tanto. Pero ya acá va al gusto el consumido. Y se le pica así como por encima. Como igual, hay miércoles. Como igual es blandito. Se le pone un poquito por encima solamente. Y se desmigaja solo. Ya, le pongámoslo un poquitito más. Igual parece que le puse muy poco. Ya, yo creo que por ahí estamos. Porque no se olviden que ahora viene lo más importante que es el aliño. Que lo vamos a preparar en otro pote para luego echárselo, ¿ya? Tenme una segunda. La amo. Quedó azul lo mejor. Queso azul lo mejor, sí. Yo sé que es rico, pero como que a mí me da un poco nervio porque encuentro que tiene harto sabor. Y la verdad, prefiero que tenga más sabor a salsa inglesa que a queso azul. Has creado una necesidad en mi vida con la ensalada. Qué bueno. Porque en verdad es muy rica. Tenme un segundo más a las manos porque quede con queso azul. Ya. Exacto. La salsa inglesa ayuda a potenciar los sabores en las preparaciones. Especialmente las carnes. ¿Quieren que repita los ingredientes? ¿Alguien me puso? Podría repetir los ingredientes mil gallegos. Sí, las puedo repetir. Abajo tiene una capa de lechuga que es esta, la lechuga costina. ¿Ya? Tiene una capa generosa. Yo la partí así como en hileritas para que sea más fácil comerla y la puse abajo. Después hice el tocino que lo hice en un sartén sin aceite porque el tocino ya tiene aceite. Lo dejé así hasta que estuviera crocante. Ah, y le puse un poquitito de azúcar por encima para que quedara más crocante y así como medio agridulce. En el mismo sartén sin lavarlo puse los cubitos de pechuga de pollo con un poquitito de sal solamente hasta que estuvieran bien cocidos. Y esta ensalada tiene entonces la pechuga de pollo, tiene tomate cherry o tomate normal, la verdad lo pueden picar también, da un poco lo mismo. Palta, huevo duro, que yo también lo he visto que queda súper bonito con huevitos de codorniz, un huevito duro y el tocino. Encima, algunas ensaladas le ponen cebolla morada, esta, yo no le puse tanto, pero algunos le ponen encima ensalada, cebolla morada. Y también el queso azul. Y ahora vamos a hacer lo más importante que es el alineo. Lo vamos a dejar acá al lado por mientras y... Ah, me voy a ocupar... no, voy a ocupar otro pote, espérenme un poco. Y acá vamos a hacer el aliño, que es... Ah, bueno, todo esto, déjenme mostrarles. Dentro del premio que pueden ganar cuando vayan al Instagram, no se me salgan todavía, cuando vayan al Instagram de Sabor USA Chile, yo primero, apenas salga acá, le voy a sacar una linda foto a esta receta. Voy a ponerle los aliños y la forma de prepararla. Sabor USA Chile va a subir a su Instagram esta receta y ahí van a poder concursar. ¿Qué se puede ganar? Primero este set de cucharitas medidoras, que yo en verdad no vivo sin ellas, porque es mucho más fácil alinear con todo esto. Uno sabe, cucharadita, cucharada... Entonces, demasiado fácil y demasiado... Especialmente cuando uno tiene ingredientes que tienen que ir como muy... Hay ingredientes que tienen que ir como muy medidos, ¿ya? Entonces, también vamos a regalar una salsa inglesa French o salsa Worcester. Lo tengo que leer, perdón. Salsa Worcester, una salsa inglesa. También, bueno, el set de cucharitas. Un medidor también, que este es de mililitros, también de sabor USA. Muy, muy importante también cuando te dicen 200 ml de... Ya, perfecto. Lo pueden ver acá. También vamos a sortear... Todo esto es un paquete de cosas. La mostaza French, que es exquisita. Esta... ¡Ay! Esta, la Red Hot Wings, que es la típica salsa que tienen las alitas o las costillitas, todo eso. Media picantita. Esta es. Americano. Y también... No, si es que son muchas cosas. Este es de espátulas, también de sabor USA, que es lo más cómodo que hay para poder cocinar. Especialmente repostería, bueno, de todo, pero especialmente repostería, esto es demasiado. Bueno, voy a partir entonces con el aliño. Sí, toda la razón, la mostaza French es la mejor. No hay nada que hacer. Es la mejor. Entonces, el aliño es... Cinco cucharaditas de aceite de oliva. O sea, cinco cucharadas, perdón, de aceite de oliva. ¡Ay, qué lesa! ¿Para qué voy a ocupar esas y mejor ocupo esta? Acá, cinco cucharadas de aceite de oliva. Ahora, estamos pensando que esta ensalada es para una persona, así que mejor le voy a poner tres. ¿Ya? No le voy a poner las cinco porque esta la hice en un plato más chiquitito para una persona, ¿ya? Pero con tres estamos súper bien. Tres de aceite de oliva. Una cucharadita de mostaza. Una cucharadita de mostaza. Esta la voy a hacer... Esta la voy a hacer en otro para no ocupar esta misma. A mí me gusta mucho la mostaza French, así es que voy a ser generosa igual con la cucharadita. Ahora, cada uno le hace un poco a su gusto. Como a mí me gusta, le voy a poner generosamente mostaza. También, media cucharadita de ajo en polvo. Yo encuentro que media cucharadita, como a no todo el mundo le gusta tanto el ajo, le vamos a poner así como mejor su toque nomás de ajo. Listo. Ustedes ven cuánto le echan, ¿ya? El like va a quedar guardado. Cami, sí, lo voy a dejar guardado. Lo voy a bajar. Esperemos que Instagram no me haga lo mismo que me ha hecho los últimos dos días, que no me deja guardarlos y me los borra. Ojalá que sí me deje guardarlos. Si no, no se preocupen, porque obviamente también va a quedar la receta con la foto, escrita, todo perfecto en el Instagram de Sabor USA Chile. También sal y pimienta. Una cucharadita de azúcar. Una cucharadita de azúcar. Y lo más importante, una cucharadita de salsa inglesa. ¡Ay! La brina quebró. Se demoran salir, pero me encanta esto, porque como es un aliño que uno tiene que controlar, mejor que salga de a puras gotitas. Una cucharadita entonces de la salsa inglesa o Worcester. Y me falta el vinagre, que es una cucharada. En la ensalada real decía, uy la tengo sin abrir, decía vinagre de vino. Pero yo, ay, no tengo vinagre de vino y le voy a poner vinagre de manzana, que además encuentro que es más suavecito. Y va a quedar muy rico. Listo. Ahora, obviamente, yo les digo siempre, todos los aliños siempre van un poco a gusto del consumidor, ya. Si ustedes después prueban esto. Porque yo siempre hago los aliños por separado primero, porque los pruebo y después se lo echan a la ensalada. Y acá vayan probando y si ustedes encuentran, ay no sé, es que me gustaría más dulce, bueno, le echan más azúcar. No me falta nada, aceite de oliva, mostaza. Ay, sí, pues, me falta el limón. Sabía que se me quedaba algo. El limón. Se le echa el jugo de un limón, pero yo caché que estos limones están como medio secones. O sea, el jugo de medio limón. Ah, no, no están tan malos. Ya, el jugo de este medio limón. Entonces. Y ahora sí estamos listos. Se revuelve bien. ¿Por qué Palma Andrea se ríe de mí? ¿Qué dije? Y ahí lo prueban. Aquí me quedó la mostaza en la cuchara. Un poco de mostaza en la cuchara. Voy a traer otra cucharita. Y no se fije, o sea, no me pongan caro porque esta ensalada me la voy a comer yo, así que no importa que yo lo pruebe con la misma cuchara. Mmm, qué rico. Qué fifiris. Nice ensalada, se ve rica. Se ve muy rica, tío Eduardo. Pero. Ni cuenta de ahí la carita. Yo, como me gustan las cosas medias dulzonas, le voy a poner un poquitito más de azúcar. Pero solamente un poquitito. Vale. Y el sabor de la salsa inglesa le da, pero, un sabor muy exquisito. Realmente resalta el sabor del resto de los sabores de este aliño. La mostaza también, es que yo soy fan de la mostaza. Yo quiero que hambre, sí, es que en verdad está demasiado rica. Y a ver si ahora sí me quedó. Como les digo, esto da al gusto del consumidor, como se le queda. Ahora sí, ahora está perfecta ya, va acá. Entonces. Como les digo, generalmente la sirven con el aliño como al lado. En este caso yo se lo voy a poner encima. Porque este plátano se ve muy bonito que digamos. Pero la voy a poner encima o, de repente, ¿saben qué? No, no, la voy a echar nomás. Así la voy a poner encima porque... Todo esto, obviamente, se ve precioso así. Pero después, igual la hay que revolver. Así que... Y estamos listos con la ensalada COV. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? Se ve bien. Ay, perdón, me llevaron por teléfono. Sí, se ve muy bonita. Así que no se olviden. Váyanse ahora. Yo me voy volando a sacarle la foto. A la ensalada COV. Me voy volando a sacar la foto. Voy a sacar una foto muy bonita. La voy a mandar a los Sabor USA Chile para que la suban ellos a su Instagram. Ahí les voy a poner toda la receta. Bien escrita. Con toda la cantidad de ingredientes que tienen. ¿Ya? Acuérdense. Hay sorteo de todas las cosas que les dije en el post de la ensalada. ¿Qué les dije? La salsa inglesa de Anson Chile. Con también la mostaza. Estas dos se pueden ganar. Acuerden también de meterse a Anson Chile. Tengo mucha información. Por favor, si es que se me está olvidando algo, díganme. Estas dos cosas vamos a sortear que son de Anson Chile. También esta salsa que es la Red Hot Wings. Que es picantita. Como la de las costillitas, todo eso. Los pollitos picantes que tienen los americanos. También un set de espátulas. Un delantal de sabor USA y Chile. Este medidor de MLs. Que también es muy cómodo para todo lo que uno tenga que cocinar. En todas las recetas. Y... ¡Ay, escucha! Los dejé a Cuchina acá. Igual se los voy a mostrar. Es el set de cucharitas. Que también es muy útil. Porque acá es muy fácil poder medir perfectamente lo que le van a querer poner. Media cucharadita de... Una cucharada de... Así es que... Espero que les haya gustado el en vivo. Espero que les haya gustado la receta. La Red Hot Wings también está en... ¿Apso? ¿Qué es Apso? Sóplenme. Riquísimo. Sí, es muy rica. Ah, en Anson Chile. Sí, pues. Todo lo que yo nombré. La... La salsa inglesa o Worcester. Que ya me lo sé. La mostaza. Y la salsa Red Hot Wings. Y más encima muchos otros productos americanos. Que ellos traen directamente desde allá. También están en... Métanse ahí porque en verdad tiene muchas cosas. Eso, pues. Vayan a sus casas. Vayan a sus casas. Además que están ahí. Vayan a sus cocinas. Revisen sus ingredientes. Porque en verdad es súper fácil. No tiene casi nada muy complicado. Tomate, palta, huevo, pollo. El tocino. A lo mejor no todo el mundo lo tiene en la casa. Pero el tocino. Lechuga. Obviamente esta es la receta como súper americana con todo. A lo mejor si no tienen lechuga costina pueden ocupar otra lechuga. La típica lechuga escarola que tenemos todos. ¿Ya? Y eso sí. No se me olviden de la... De la liño. Que eso sí es lo importante. ¿Ya? Hay que estar en casa. Sí, pues. No, sí dije una tontera. ¿Verdad? Listo. Espero que les haya gustado esta ensalada hollywoodense. Típica americana. Que comen las cardatas. Que comen la mayoría de las personas en Estados Unidos. Súper propia de ellos. Así es que espero eso, pues. Que les haya gustado. Y nos vemos en otra oportunidad. Los dejo invitados, obviamente. Que vayan al Instagram de Sabor USA Chile. Y también de Ansu Chile. Besos. Chao, chao. ¡Gracias!